Muy contento de estar aquí en la sede principal de Corpolet, del estado Zulia, supervisando esta extraordinaria jornada entregada en homenaje a la mujer trabajadora, la mujer del sistema eléctrico, aquí con el hermano Quevedo, del FASME, todas las autoridades, el presidente del FASME también que me acompaña, revisando todas las actividades que tienen que ver con medicina general, especialidades, laboratorios, aprovechamos también la odontología, traer también la entrega de combos coteicos, bolsas de comida, y todos los temas de atención integral a la fuerza trabajadora. Aquí estamos aprovechando de evaluar aquí unos terrenos para en el futuro, conjuntamente con el ministro de Vivienda, elaborar unas viviendas, comenzar a construir viviendas a la fuerza trabajadora. Tenemos muchas sorpresas con la fuerza trabajadora este año, en el plan estratégico del sistema eléctrico nacional, el vértice número uno como es el bienestar integral de la fuerza trabajadora. Vamos hacia adelante, venceremos.